¿Cómo están? Feliz mitad de semana, feliz miércoles. Vamos a poner en la caja de comentarios aquí ante el altar del Señor sus intenciones. Intenciones para la Santa Misa. Difuntos, Padre Rufo, Emiliana García, Estela Díaz, Javik Leymán, Luis Martínez, Gilma Santos, por la salud y bienestar de Miguel Padilla, Nikita Boves, José Torres, Gabriela Mejías, Karen Mejías, Jorge Mejías, María Bienvenida, Miguel Sevilla, Fernando Flores, Chela García, Aura Zambrano, Familia Arias Herrera, Lina Muñolo, Osvaldo González, Lady Terán, Aura Chirinos, Ángel Herrera, Enrique Gudiño, Diego Fernández, Livia Vásquez y su hija, Marta Barajas, Fran Rivera, Nilsa Cintrón, Gilseli Rosales, Natalia Chaparro, Diana Sánchez, Ogdulia Vergara, Marixa Quintero, Ibrahim Quintero, César Hernández, Grupo 430, Erika Medeiros, David Griseño, Jorge Páez, Liliana Palacios, Paulina Palacios, Johan Chaparro, Marcelo Chaparro, José García, Ana Villamizar, José Herrera, John Melis Olivar, Deiker Josué, Carolina Rodríguez, Patricia Priego, Agripina Camacho, Derby Villamizar, Luis Hernández, Julio Rosales, Nora Villegas, Diego Flores, Sonia Serrano, Ninosca Nieves, Genoveva Costa, Elar Carrillo, Janey Guillén, Ciumara Escoleros, Delmira Núñez, Carmen Hurtado, Seminario Diosesano, Nuestra Señora del Pilar, por las vocaciones sacerdotales, por los enfermos de COVID, por las benditas almas del purgatorio, acción de gracias a Dios por el doctor José Gregorio Hernández, por las hermanas Clarisas, por las hermanas Bellemitas, por las hermanas Josefinas, por las hermanas Marianitas. Salto, escúchame, no sigas caminando más, hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí, Tienes que saber que un día yo acepté al Señor, soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. Qué alegría es ser un testigo de Dios, el sentirle por fe en el corazón. Y aunque todos me digan, eso no es verdad, yo lo siento en mi vida, aún más, mucho más. Dios te quiere a ti, eres importante para Él, tienes que aceptarlo ahora mismo por la fe. Aunque tengas dudas, Él después te las aclararás, deja el conformismo de este mundo y sígueme. Que alegría es ser un testigo de Dios, el sentirle por fe en el corazón. Y aunque todos me digan, eso no es verdad, yo lo siento en mi vida, aún más, mucho más. El que me quiera seguir, que me siga, y donde yo esté, allí también estará mi servidor, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Queridos hermanos, pidamos a Dios perdón por todas nuestras faltas y pecados en un momento de silencio. Señor, ten misericordia en nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia en nosotros, Señor, ten misericordia en nosotros, Señor, ten misericordia en nosotros. Cristo, ten misericordia en nosotros, Señor, ten misericordia en nosotros, Señor, ten misericordia en nosotros, Señor. Señor, ten misericordia en nosotros, 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 Señor En piedad de nosotros Oremos Oh Dios, que infundiste a Santa Clara Un profundo amor a la pobreza evangélica Concedernos por su intercesión Que siguiendo a Cristo en la pobreza del espíritu Merecamos llegar a contemplarte en tu reino Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Deuteronomio En aquellos días Moisés subió del valle de Moab al monte Nebo A la cima del Pisgat Que mira hacia Jericó Desde ahí le mostró al Señor todo el país La región de Galab hasta Dan El territorio de Neftalí, de Efraín y de Manasés Todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo Las tierras del sur El amplio valle que circunda a Jericó La ciudad de las palmeras hasta el Soal Y le dijo Esta es la tierra que les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob Diciéndoles que se les daría a sus descendientes A ti te la he dejado ver con tus propios ojos Pero tú no entrarás en ella Y Moisés, siervo del Señor, murió ahí en Moab Como había dicho el Señor Lo enterraron en el valle de Moab Frente a Bet-Fegor Pero hasta el día de hoy Nadie ha conocido el lugar de su tumba Moisés murió a la edad de 120 años Y no había perdido la vista ni las fuerzas Los israelitas estuvieron llorando a Moisés En el valle de Moab treinta días El tiempo señalado para el duelo de Moisés Josué, hijo de Nun Estaba lleno del espíritu de sabiduría Porque Moisés les había impuesto las manos Los israelitas lo obedecieron Como el Señor se lo había ordenado a Moisés No ha vuelto a surgir en Israel Ningún profeta como Moisés Con quien el Señor trataba cara a cara Ni semejante a él en las señales y prodigios Que el Señor le mandó a realizar en Egipto Contra el faraón, su corte y su país Ni por su poder Y los grandes portentos que hizo de todo el pueblo de Israel Palabra de Dios Te alabamos Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Que aclame al Señor Que aclame al Señor toda la tierra Celebremos su gloria y su poder Cantemos un himno de alabanza Digamos al Señor Tu obra es admirable Bendito sea el Señor Admiremos las obras del Señor Los prodigios que ha hecho por los hombres Naciones, bendigan a nuestro Dios Hagan resonar sus alabanzas Bendito sea el Señor Cuantos temen al Dios Vengan y escuchen Y les diré lo que ha hecho por mí A él dirigí mis oraciones Y mi lengua le cantó alabanzas Bendito sea el Señor Busca primero el reino de Dios Y su justicia Él te dará la demanda Aleluya, aleluya Busca primero el reino de Dios Y su justicia Y su justicia Él te dará la demanda Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a Dios En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si tu hermano comete un pecado Ve y amonéstalo a solas Si te escucha Habrá salvado a tu hermano Si no te hace caso Hazte acompañar de una o dos personas Para que todo lo que se diga Conste por boca de dos o tres testigos Pero si ni así te hace caso Díselo a la comunidad Y si ni a la comunidad Le hace caso Apártate de él Como de un pagano O de un publicano Yo les aseguro Que todo lo que aten en la tierra Quedará atado en el cielo Y todo lo que desaten en la tierra Quedará desatado en el cielo Yo les aseguro También Que si dos de ustedes Se ponen de acuerdo Para pedir algo Sea lo que fuere Mi Padre Celestial Se los concederá Pues donde dos o tres Se reúnen en mi nombre Ahí estoy yo En medio de ellos Palabra Del Señor Gloria al Señor Jesús Muy bien Lo primero que tenemos Que dejar claro Es que hoy estamos celebrando Estamos vestidos de blanco Estamos celebrando A Santa Clara Una gran acompañante De San Francisco de Asís Así que quiero felicitar A nuestras hermanas Clarisas Para que el Señor las bendiga Y sobre todo Desde acá Del Santuario De la Virgen de Coromoto Que Dios las acompañe Y gracias por orar Por todos los sacerdotes Lo segundo Es este Y se los quiero compartir Es el enmarco Del fundador O de los indicios De la religión judía Tenemos Primero que nada A Moisés Y Moisés Hoy se nos narra Los últimos días de su vida Pero sobre todo Se nos dice Lo importante Lo importante que fue En él La presencia de Dios Moisés Es disfrutarlo Como Moisés En la presencia de Dios Es el mejor regalo Que nos podemos dar Y también la influencia Que hacemos sobre las demás personas Pues dice el relato Que el espíritu de Moisés También llegó a estar En Josué Quien se quedó encargado Del pueblo de Israel Y es cierto Uno De alguna manera No solamente influye Al pueblo de Dios Como sacerdote Sino a personas específicas Que hacen que Que se enamoren de Dios Y sigan a A nuestro Padre Celestial Ahora También es una visión De revisión Y examen de conciencia Pues Cómo va Nuestro mensaje de Dios Para con quienes nos rodean Con nuestra familia Con nuestros amigos Incluso con nuestros enemigos Porque no a todos les quedamos bien Entonces Nuestra vida se mide No tanto en los años Que vayamos viviendo Sino en la presencia de Dios Que vayamos dando a los demás Y en la existencia del otro También transformando En nuestra existencia La existencia del otro Es la parte más bonita O sea que Uno llegue al fin De su existencia Y diga vaya Cumplí con la voluntad de Dios Que yo hoy Padre Manuel Gómez Después A los 31 años Si me toca morir hoy Pues cumplí Con lo que el Señor Me ha encomendado Que es hacer Que todos vean La presencia de Dios Y del reino En el ejemplo Que doy Por la voluntad Que hago de Dios Y ese es como que El mayor premio que uno tiene Que usted como madre de familia Se sienta orgullosa De morir con tranquilidad Porque le dio Todo el amor Que tenía que darle a sus hijos Todas las enseñanzas Que tenía que darle Y a cada quien le corresponde Porque por ejemplo No es que le desee la muerte Pero imagínense que Alejandro le toque vivir Hasta hoy Que él se sienta preparado De que Ha cumplido con Dios O Luis Que en un momento Se los presentaré Logró ser un seminarista Ejemplar Así Suena bonito Pero cuesta bastante Conseguirlo Ahora Un elemento importante Y algo que nos deja Bastante claro Jesús En el Evangelio Es que Si tu hermano Comete un pecado Ve a amonestarlo a solas Lo primero que el Señor Nos dice Es que esta vida Se hace en comunidad Como lo hizo Moisés Con el pueblo Como lo hacemos nosotros En nuestras iglesias La vida se hace en comunidad Pero de entrada Jesús es Muy Realista Por lo tanto Su realismo Implica en decirnos O comunicarnos Que ninguna comunidad Va a ser perfecta Siempre va a haber La envidia Siempre va a haber El chisme Siempre va a haber Las quejas Siempre va a haber Que él me dijo Que tú me dijiste Que yo te dije Y bueno Ya saben Como es la vida En las parroquias Como es la vida En las comunidades Eso es de saberse Desde el seminario Uno sabe Todos los conflictos Que uno tiene Para Con los compañeros Allí en el seminario En la comunidad Te encuentras Con las dificultades Uno a veces no le cae bien A la gente La gente tampoco Llega a obedecer Y los dramas normales Dándonos a entender Jesús mismo Que dice Oigan Ninguna comunidad Es perfecta Así que Si nos vamos Todos ilusos Y risueños Vamos a la iglesia Y nos vamos A encontrar con Dios Si te vas a encontrar Con Dios En una comunidad Imperfecta Punto clave Lo otro es Y eso cuesta mucho Es la situación Del cero chismo reo Si ven Jesús dice Si hacen problemas En la comunidad O con uno en la comunidad Llámalo a solas Lamentablemente En nuestras comunidades Primero es el chismo reo Y después Llámalo a solas Se da mucho De hablarles de espalda Y apuñalarles por la espalda Eso es muy malo Muy malo Y hasta diabólico Pero de ahí Uno tiene que buscar Testigos Que consten Que esta persona Está obrando mal Si por si acaso Yo estoy observando Que Alejandro El monaguillo Se está portando mal Y yo le digo Mira Alejandro Esto que estás haciendo No está bien Y sin embargo Él sigue insistiendo En su pecado Entonces yo Le pregunto No a toda la comunidad Sino a por lo menos Dos de ellos Miren Yo pienso que Alejandro Está fallando en esto ¿Qué opinan ustedes? Vamos a hablar Los tres o los dos Con Alejandro Ya hay una constancia De que no estoy yo ciego En mi Digámoslo así En mi punto de vista Si no es que hay varios Que opinan lo mismo Entonces hablamos con Alejandro No con la comunidad Seguidamente Ya cuando no se da el asunto Pues uno ya llama a la comunidad Y le dice Mira No estás por el camino correcto Como comunidad Vemos que no está Por el camino correcto No se está haciendo La voluntad de Dios En tu vida Y la parte más hermosa Y aunque suene la más dura Es que Si la persona No llega a hacer caso Ni en la primera Ni en la segunda Ni en la tercera Ni llamándola personalmente Ni llamándola con testigos Ni llamándola con la comunidad Trátalo como pagano O publicano ¿Cómo termina el evangelio? Yo les aseguro Que también Si dos de ustedes Se ponen de acuerdo Para pedir algo Sea lo que fuere Mi Padre Celestial Se los concederá La actitud No es de expulsar A la persona En la comunidad Tratarlo como un pagano Como un publicano Es Bueno Este Ya hablamos con él Personalmente Ya hablamos con él O con ella Con testigos Ya hablamos En la comunidad Sobre su situación No nos quiere hacer caso La solución es que Rechazarlo No Vamos a ponernos A hacer oración Por esa persona Hermoso ¿verdad? Así concluye el evangelio de hoy Para decirnos a la gloria Por los siglos y los siglos Amén En este mundo Que Cristo nos da Hacemos la ofrenda del pan El pan de nuestro trabajo sin fin Y el vino de nuestro cantar Traigo ante ti nuestra justa inquietud Amar la justicia y la paz Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres tu paz Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres tu paz Oren hermanos Para que este sacrificio mío Procamente de ustedes Sea alabra Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Rechazamos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Señor te proclamamos Admirable En tu virgen Santa Clara Y humildemente rogamos De tu divina majestad Que así Como te complaces En los méritos De esta virgen Aceptes igualmente Complacido El culto Que tu pueblo Te tributa Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Y lo tenemos levantado Señor Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Te amo gracias Padre fiel Y lleno de ternura Porque tanto amaste Al mundo Que le has entregado A tu hijo Para que fuera Nuestro Señor Y nuestro hermano Él manifiesta Su amor Para con los pobres Y los enfermos Para con los pequeños Y los pecadores Él nunca permaneció Indiferente Ante el sufrimiento humano Su vida y su palabra Son para nosotros La prueba de tu amor Como un padre Siente ternura Por sus hijos Así tú sientes Ternura por tus fieles Por eso te alabamos Y te glorificamos Y con los ángeles Y los santos Cantamos tu bondad Y tu fidelidad Proclamando El himno De tu gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Hosanna 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 Oh Señor Hosanna 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 Oh Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Hosana, 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 oh Señor Hosana, 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 oh Señor Te glorificamos Padre Santo Porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor Como dice en otro tiempo con los discípulos de Maús Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso Que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo, la vispera de su pasión Mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan Te dio brazo, lo partió y se lo dio diciendo Tomen y coman todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino Te dio gracia con la plegaria de bendición Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos, aquí está Jesús sacramentado Aclamen el misterio de la redención Cada vez que comemos de este pan Y bebemos de este cáliz Anunciamos tu muerte Señor Hasta que vuelvas Por eso Padre de bondad Celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu Hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz Ha resucitado a la vida nueva Y ha sido glorificado a tu derecha Dirija tu mirada Padre Santo sobre esta ofrenda Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre Y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros el espíritu del amor El espíritu de tu Hijo Fortaleza tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y renuévanos a todos a su imagen Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco Y sobre nuestro obispo Jesús Alfonso Que todos los miembros de la iglesia Sepamos discernir los signos de los tiempos Y crezcamos en la fidelidad al Evangelio Que nos preocupemos de compartir en la caridad y las angustias y las tristezas Las alegrías y las esperanzas de los hombres Y así mostremos el camino de la salvación Acuérdate también Padre de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo Y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste Admítalos a contemplar la luz de tu rostro Y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo Recibenos también a nosotros en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria En comunión con María, la Virgen Madre de Dios Su esposa en José, Santa Clara, los apóstoles y los mártires Y todos los santos Invocamos Padre y te glorificamos por Cristo Señor nuestro Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer a tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concednos la paz en nuestros días Para que ayudas por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuvies el reino Tuvies el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedernos la paz y la unidad Tu que vives y reinas Por los siglos y los siglos Amén Que la paz de Jesús Este siempre con ustedes Y con su espíritu En el espíritu de Cristo Resucitados pueden darse la paz Por siempre Señor Jesucristo Cordero de Dios, tú que quitas el pecado en piedad, en piedad, en piedad, en piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, la nos paz, la nos paz, la nos paz, la nos paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, la nos paz, la nos paz, la nos paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Dichosos a nosotros los invitados al banquete del amor. Señor, no sé digno que estés en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. 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 para las personas que no pueden recibir a Jesús sacramentado digan conmigo Señor Jesús no te puedo recibir sacramentalmente pero te quiero recibir espiritualmente llena mi vida de tu amor de tu paz de tu misericordia bendice a mi familia a mis amigos y a mis enemigos te doy gracias Señor por siempre estar a mi lado amén digamos juntos la oración que la Virgen María nos enseñó en el Evangelio de Lucas proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación el hace proezas con su brazo dispersa los soberbios de corazón derriba el trono poderoso y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxiles de a él su siervo acordándose de su misericordia como la vida prometida a nuestros padres en favor de Abraham y su ascendencia por siempre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos amén oremos Señor fortalecidos con tu eucaristía te pedimos que ejemplo de Santa Clara llevemos en nuestro cuerpo la muerte de Cristo y nuestra vida sea un esfuerzo continuo por unirnos cada vez más a ti por Jesucristo nuestro Señor amén bueno hoy tenemos la presencia nuevamente de Alejandro Alejandro está ayudando en el trabajo de su familia por eso ha estado ausente en algunos momentos y también contamos con la presencia de Luis Alfonso Márquez tiene 19 años seminarista del segundo año de filosofía hace ya bastante tiempo yo tuve la oportunidad de recibirlo era menor de edad en el seminario en el propedéutico compartimos un año de formación allá yo trabajaba allá entonces pues bueno ahora es mucho por él durante estos días ellos están de vacaciones entonces lo más seguro es que vengan a visitar y los puedan ver en el canal de YouTube entonces Sandra si le había hablado de él así que Sandra aquí está Luis Alfonso Márquez y bueno Dios les pague las ayudas que ustedes nos han brindado a través del canal de YouTube han servido para la parroquia para el sostenimiento de la parroquia para consentir a los monaguillos y también para ayudar a los muchachos del seminario entonces Dios se los multiplique Dios se los pague infinitamente de verdad muy muy agradecido con todos ustedes el Señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desierla sobre ustedes y les acompaño siempre Amén en la alegría del Señor pueden ir en paz muchas gracias al Señor Mientras mejor es la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María ven con nosotros a caminar Santa María ven con nosotros a caminar Santa María Santa María ven con nosotros a caminar hasta luego